Conoce usted, cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de hoy viernes 1 de octubre Una vallenata identificada como Daismis Caballeros de 38 años Murió tras sufrir un accidente de tránsito en Sao Paulo, Brasil Donde estaba radicada hace 3 años La colombiana falleció de manera instantánea Tras ser impactada por humus de servicio público Mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta En la maratónica jornada de intensificación de vacunación contra el COVID-19 Se aplicaron 10.640 vacunas De las cuales 9.320 fueron de dosis únicas de Janssen Valledupar en este momento tiene un 40% de su población con mínimo una dosis Y el país en promedio está con el 50% de la población con mínimo una dosis O sea que tenemos un pequeño retraso que tenemos que nivelar Hoy en horas de la tarde se inaugurarán las obras de rehabilitación del Centro Histórico de Valledupar Un proyecto que tuvo una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos Las autoridades policiales del departamento del Cesar Lograron la captura de Daniel Arroyo Gutiérrez alias Negro Boleta Sindicado de integrar una banda delincuencial dedicada a atracar a los transportadores de las caguas de Ibirico Por la aprehensión de este sujeto, la administración municipal ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos Gracias a la colaboración de la comunidad pudimos darle una captura de este sujeto que venía haciendo mucho daño al municipio El director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermón Se reunió con alcaldes, secretarios de salud y gerentes de hospitales de los 25 municipios del Cesar Y manifestó el compromiso de elevar las cifras de vacunación Analizar estrategias y suministrar el número de vacunas que se requieren para cubrir a la población La tarde de ayer falleció en una clínica de esta ciudad Dani Rafael Ramírez Cordero de 25 años de nacionalidad venezolana Quien estuvo luchando varios días por su vida tras ser arrollado por una buceta de servicio público El pasado 27 de septiembre en la calle Sexta con carrera 44 de esta ciudad Ya están en Aguachica las ayudas humanitarias por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre del Cesar Para los damnificados que dejó un vendaval registrado en esa población del sur del departamento En las próximas horas esas ayudas se harán efectivas Desde hoy hasta el 1 de noviembre el Círculo de Periodistas Valledupar abre la convocatoria Para los comunicadores y periodistas que quieran postularse a los premios Sirena Vallenata 2021 Abrimos la convocatoria desde hoy, 1 de octubre del 2021 Y la cerraremos el día 1 de noviembre, o sea tenemos 30 días exactos Para que puedan presentar los trabajos que han realizado desde el 16 de noviembre del 2020 Hasta el 30 de octubre del 2021